Hola, mi nombre es Cristian Gaitán, soy de Sexto Básico de la Escuela Pedro Cariño. Y yo siento que soy el indicado para representar a los estudiantes y colegios de Valparaíso. ¿Por qué? Porque se me da bien el habla, se me da bien también que esas personas que no tienen la confianza de hablar, yo sé que puedo, yo me siento confiado en mí mismo para esto, porque sé que puedo, puedo ir con esto y puedo con más. Aparte me gustaría llevar todos sus problemas o cosas que ustedes tengan a la mesa del SLEP. También me encantaría o sería un orgullo ser parte de esto, estaría muy orgulloso de mí mismo lograr todo esto. Confíen en mí, no lo defraudaré, voten por mí, Cristian Gaitán de la Escuela Pedro Cariño y daré todo por los alumnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!